El Miesnifa realizó el lanzamiento de la campaña Da Dignidad el pasado mes de octubre. Sixto Ruiz, su representante a nivel provincial, realiza un balance de las acciones emprendidas para disminuir la mendicidad en Imbabura. Si bien es cierto, en la provincia de Imbabura iniciamos esta campaña el primero de octubre. Y les comento que prácticamente hemos tenido una gran acogida. Usted va a recorrer la provincia y va a encontrar que... No hemos encontrado niños, niños ni niñas realizando esta práctica de mendicidad. Pese a que la reducción de la mendicidad infantil es considerable, Ruiz asegura que surge un problema, pues existen adultos mayores que se hallan en la problemática, pidiendo dinero en las calles. Lo que sí hemos encontrado es personas adultas, adultos mayores, ¿no? Y con ellos estamos trabajando en un proceso de sensibilización e insertándoles en los servicios que tenemos nosotros, como son los bonos de desarrollo humano, ¿no?, en algunos casos, y también haciendo un trabajo de sensibilización con las familias. El primer paso que ejecuta el MIES es identificar el problema mediante recorridos realizados por los cantones de la provincia, a fin de integrar a los adultos mayores en un programa especial de atención prioritaria. Bueno, pedirle, digamos, a la ciudadanía de que inmediatamente nos reporten estos casos al Ministerio de Inclusión Económica y Social, para inmediatamente nosotros contamos con un equipo que viene haciendo el trabajo a nivel provincial. Justamente el día de ayer, el día de hoy y mañana, se encuentran haciendo un abordaje en las carreteras, las carreteras de los diferentes cantones donde, por lo general, en años anteriores ha habido esta práctica de la mendicidad. Con el caso identificado de un adulto mayor en mendicidad sea detectado, el MIES se asegura de brindar protección y además integrarlo en el Bono del Desarrollo Humano. Se detecta, los llevamos a un sitio para que puedan acceder a los servicios que tenemos como Ministerio, los servicios de salud, los servicios de los Bonos del Desarrollo Humano. En algunos casos también, si podemos coordinar los créditos del Instituto de Economía Popular y Solidaria, también estamos accediendo a eso, dándoles todas las facilidades para que puedan acceder a estos beneficios. Sin embargo, Ruiz asegura que en casos de niños en mendicidad las tasas disminuyeron en Imbabura hasta un 90% y a nivel nacional hasta el 50%. En años anteriores teníamos un 90% que se redujo la mendicidad y un 50% a nivel nacional y un 90% a nivel de la provincia. Prácticamente hasta la fecha casi le podría decir que no hemos tenido casos de niños. Para realizar de manera completa los trabajos, Ruiz solicita a la comunidad se involucre en la campaña evitando dar dinero en las calles. A todas las personas de todos los diferentes cantones a que contribuyan, a que no demos una moneda, no demos un obsequio, no regalemos prácticamente en la calle, porque es lo que ocasiona, en muchos de los casos ha ocasionado accidentes, desgracias, fallecimientos de las personas. Con imágenes de Alex Godoy y Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.